Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que están aquí, presentes en la propuesta de este miércoles. Estamos en vivo y vamos a hacer contacto con ustedes ahora mismo, cuando aparezcan nuestros teléfonos en pantalla, para que usted pueda, pues, mandarnos sus notas de prensa, sus videos, sus fotos, la problemática de su comunidad y toda la información que usted pueda facilitarnos, que nos ayude a llevar, a hacer la voz de su comunidad, de su entorno, algún asunto personal que le aqueje en su comunidad, lo que usted necesite. O simplemente saludarnos, saludarme a mí, saludar a Willy, que no sé, lo que usted le quiera. Pero ahí están los teléfonos para que tengamos comunicación. Yo quería comenzar, bueno, primero actualizarnos con el periódico digital, lasreporterasrede.com. Recuerde que usted tiene ahí noticias al instante, noticias que producimos exclusivamente. Y ahí también están los videos de los programas de Las Reporteras TV. Y también se accesa a nuestro canal de YouTube, Las Reporteras TV. Puede conseguir todas las propuestas que han pasado, que hemos producido para ustedes. Así que ahí están las dos plataformas de nosotros, de una servidora para ustedes. Yo quería comenzar hablando de algo que, de dos cosas que pasaron este fin de semana y que nos mueven a preocupación y que nos mueven a tomar conciencia. A veces no conocemos una persona y no necesariamente no nos sentimos identificados con esa situación. Y cuando hablamos de accidentes de tránsito, cuando hablamos de gente joven que pierde la vida, en circunstancias que podrían fácilmente prevenirse, eso nos apena mucho más. Este fin de semana vimos cómo falleció un nieto de Juan Ramón Gómez Díaz. Juan Ramón Gómez Díaz, un empresario de televisión que todos conocemos. Conocemos, hemos pasado, trabajado para él o le conocemos por alguna razón. Y recién este lunes salió el video de las cámaras de seguridad de la Avenida Sarasota. Fue en la intersección de la Sarasota con, ¿cómo se llama esta calle? Que, bueno, es mi calle, es muy cerca de mi casa. Bueno, más adelante le diré. Pero el caso es que esto fue a las dos y pico de la madrugada y las expectativas que teníamos y las ideas que teníamos de qué ocurrió este video, pues lo pone en evidencia y lo pone claro para todos. Exceso de velocidad. Muchas conjeturas han surgido. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué la policía llegó tan rápido? Vemos que la ambulancia también llegó. Bueno, yo revisando un poco, Wilkin, yo revisando un poco el video varias veces, lo que percibo es, fíjate que los bomberos llegaron después, lo que percibo es que la policía llegó primero casi junto con la ambulancia y la versión que ha surgido en algunos medios de que podría él, la policía pudiera haber estado persiguiendo el vehículo del joven, yo revisando varias veces el video, yo lo descartaría, Wilkin. Yo lo que pienso es que evidentemente él tomó el vehículo a muy alta velocidad, mucha gente piensa que las madrugadas por estar a las calles vacías son seguras para andar a toda velocidad y ahí está, ahí está el problema. Fíjense cómo parece que el vehículo perdió el control porque él choca con una mata y ahí el vehículo se incendia, él no tuvo momento de salir ni de ninguna reacción. Y yo me refiero a este caso porque vemos este caso y nos viene a la mente otros casos de jóvenes valiosos igual que él que tuvieron este mismo desenlace. No hace ni dos años el caso del hijo del dueño de Adrian Tropical, pero años atrás muchos jóvenes de gente muy conocida y de gente no muy conocida tuvieron un desenlace muy parecido cuando toman esta avenida o la del malecón a una velocidad exorbitante, pierden el control y chocan con un árbol. Esto nos ha quedado en la mente, a mí me quedó en la mente todo el fin de semana realmente y me veo, pues, aunque sin conocerlo, me veo reflejada en esta familia porque puede pasarle a cualquiera, a un vecino, a un amigo, a un familiar, a cualquiera puede pasarle. Y nos mueve la preocupación de que tenemos que tomar conciencia, señores, con la velocidad. O sea, aconsejar a nuestros hijos, que no anden en la calle de madrugada, eso no se puede controlar. Después que los muchachos son adultos, eso no se puede controlar. Pero sí estar encima de ellos con relación a la velocidad, a conducir sin tomar. Hay que respetar las esquinas, aún sean las dos de la mañana. Si vemos el video, Wilkin, hay un vehículo que viene delante de él y lo vemos dos veces en dos cámaras distintas. Mira cómo él anda, mira cómo él anda al paso, ¿eh? Mira cómo él anda al paso y vuelve a andar al paso y mira cómo anda cuando tú andas con alta velocidad. El mensaje es a tomar medidas de precaución, señores, a ser más prudentes. No sabemos por qué la autopsia no ha salido, el desperticio no ha salido. No sabemos qué pasó, por qué a toda velocidad, si era porque le gustaba correr y lo asumió así, si estaba tomado. O sea, las investigaciones de esto no han salido aún. Y no es bueno adelantarnos a nada. Pero sí el mensaje, señores, a nuestros hijos, vecinos, amigos, a ser prudentes manejando. No hay necesidad de coger a una velocidad tan alta una avenida como la Sanazota a las dos y media, tres de la mañana. No hay necesidad. Ese debe ser el mensaje y debemos ser portavoz a los amigos y a la familia. A ser prudentes y a manejar la cordura. Otro incidente de este fin de semana lo fue el hecho de una joven de treinta y pico de años con dos hijos y casada que se suicidó. Después surgieron las informaciones de que era Sovina de Yeyo Matías, una persona muy conocida del PRD. Y cuando vemos también estos casos de gente joven que se suicida, ustedes saben que después de la pandemia los suicidios y las depresiones y los ataques de pánico han sobrevaluado, han resaltado ser preocupantes. No en República Dominicana, en el mundo las depresiones han aumentado y los suicidios también. Y veía a varios médicos, inclusive se pronunció César Meya, prestigiado psiquiatra dominicano, y decía que el gobierno no le daba prioridad ni le daba empuje o apoyo a la salud mental. Y sí, yo creo que sí. Yo creo que debemos hacer un poquito más. Hay muchos indigentes deambulando con pruebas mentales en la calle. Hay uno en la Churchill que ahora tira piedra a los vehículos y ha ocasionado varios accidentes y varios incidentes porque el chofer se para y quiere pelear y con justa razón. Claro, tú no puedes pelear con una persona discapacitada mentalmente. Pero la reacción de las personas en un momento de crisis no la sabemos. Entonces, sí hay que el gobierno buscar la forma de que la salud mental tenga más apoyo de muchas formas. Un hospital psiquiátrico, a la altura de los tiempos en que vivimos, porque el 28 ya colapsó como psiquiátrico. De hecho, eso está cerrado. Pero en términos humanos y lo que es la medicina psiquiátrica de los últimos años, ese psiquiátrico de nosotros había caducado hace muchos años. Entonces, sí, el gobierno tiene que ayudar un poquito más, intervenir un poquito más y construir un hospital psiquiátrico. Esa puede ser una gran ayuda del gobierno. Porque la depresión, y vuelvo con el caso de la muchacha joven que se suicidó este fin de semana, no se ve en la cara. La depresión es silenciosa. Usted puede estar más feliz que nunca y gozar y reír y ser feliz. Pero eso solo lo sabe usted. Porque la depresión es interna. Ese sentimiento de derrota, ese sentimiento de inquietud, ese sentimiento de infelicidad, teniéndolo, teniéndolo todo. Teniendo familia, teniendo dinero, profesión, carrera, estatus. Teniéndolo todo, está triste el depresivo. Y eso, la familia es la última persona en darse cuenta de una depresión. Y siempre vemos, ahí vemos al tío de la joven diciendo, nos hemos sorprendido todos. No sabíamos que ella tenía problemas de depresión ni que tenía problemas económicos. Nadie lo sabía. Porque aparece una carta donde ella alega problemas económicos. Entonces, dos casos que quizás el gobierno puede hacer algo y puede hacer mucho. Con la salud mental a nivel público y con reglas más específicas o más presencia policial. Ahora, ¿qué tanto se puede hacer de madrugada? ¿Qué tanta presencia policial puede tener de madrugada? Ahí vimos como un carro policial llegó rápido. Quizás estaba en la zona, pero ¿qué tanta vigilancia podemos tener de madrugada? Pero sí una campaña que llame la prudencia y llame a la gente a ser más cuidadosos cuando manejan la madrugada. Y esas campañas que una vez existían del conductor seleccionado, que es aquel que sale en el grupo pero no toma. Eso tenía que hacerse, esa campaña. Y yo vuelvo a insistir con las campañas preventivas. Y Salud Pública tiene en sus manos muchas formas de ayudar con campañas preventivas. Con la salud mental, cómo detectar una persona depresiva, qué hacer, las líneas de ayuda que existen. Hay varias líneas de ayuda en asuntos de depresión. Vamos a decirle a la gente que existe y vamos a poner en marcha campañas que tengan que ver con la prudencia en las carreteras, la prudencia manejando de noche y lo del conductor designado. Yo no tengo muchas esperanzas con Salud Pública. A mí, mi gobierno y en este gobierno no me ha llenado las expectativas, pero yo confío en que en algún momento hayan cambios importantes y que por fin en Salud Pública tengan en cuenta y tomen en cuenta la importancia de las campañas preventivas. Campañas preventivas que ya ven a vacunar. La vacunación ha bajado muchísimo, señores, después de la pandemia. Enfermedades fácilmente prevenibles. Vamos a recordar a las madres completar el cuadro de vacunación. Y, para terminar el tema, cuando usted tenga un familiar con cambios de conductas que se aísla, que se duerme mucho, que se esconde, que quizás es muy feliz cuando nunca lo fue, que sale mucho, que sale poco, son detalles, son situaciones que pueden llamar la atención a ver si usted puede ayudar a esa persona con depresión. Vamos a hacer ese ejercicio con la familia y con los amigos. Recordarles que estamos en el portal www.lasreporterasred.com y en nuestro canal de YouTube Las Reporteras TV. Y estamos aquí presencial y en vivo de lunes, miércoles y viernes en vivo a las 6 de la tarde. Ahí están los teléfonos en pantalla. Vamos a la primera pausa. ¡Gracias! 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 Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos en vivo y aparecen en pantalla todos los teléfonos, los dos teléfonos donde usted puede hacer contacto con nosotros. Llámenos, escríbanos, mándenos sus notas de prensa, sus inquietudes, sus problemas comunitarios y con mucho gusto vamos a hacernos eco por aquí y a través de nuestro portal www.lasreporterasred.com. Estamos en vivo este miércoles y hoy estuve en una firma de un convenio entre el Infotet y el Instituto... Bueno, voy a hablarles un detalle de lo que pasó esta mañana. en esta firma de un convenio que busca facilitar a los estudiantes cosas interesantes que quiero adelantar aquí. Miren, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral pondrán en ejecución un plan que busca capacitar en el manejo de gestión integral y de residuos que tiene como propósito impactar las comunidades aledañas a los ríos Osama e Isabela. Rafael Santos, que es el director del Infotet y el director ejecutivo del IDDI, David Luter, firmaron este acuerdo mediante el cual ambas partes se comprometen a través de la formación a propiciar una cultura de reciclaje y aprovechamiento de los residuos con enfoque de emprendimiento a través de la economía circular. Con la firma de este acuerdo, gestionadores y recicladores de desechos sólidos están reforzando y ayudando a dar cumplimiento al protocolo Kioto 1997. 97 de más, que como parte de este acuerdo serán evaluados proyectos e iniciativas de apoyo a la agricultura 4.0 con especial interés en la producción de cacao y el desarrollo turístico de la provincia de Pedernales, entre otras iniciativas. Además, David Luter expresó que para la institución que representa la firma de este acuerdo es una oportunidad de reafirmar el compromiso social como organización no gubernamental que tiene desde la Fundación 1984. Ahí estuvimos en el día de hoy compartiendo con los amigos del Infotet que con mucho gusto apoyamos desde aquí. Vamos a una pausa, regresamos con más información. No se vayan. La Voz del Trópico Que bueno, amigos que siguen con nosotros. Estamos en vivo de los estudios de La Voz del Trópico para CariVisión. Para que a esta hora esté en su casa actualizado con las últimas informaciones, voy a contarles lo que está pasando en Haití. La situación sigue siendo muy delicada y ya la semana pasada fue la tercera semana consecutiva de que el mercado bilateral no se lleva a cabo. Desde tempranas horas de la mañana, durante hoy lunes, se han reportado incidentes callejeros, protestas en las principales avenidas de Puerto Príncipe, comercios cerrados, comercios saqueados, todo eso por protestas por alegado aumento de los combustibles y alto precio de la comida, entre otras. Bueno, ahora mismo en Haití yo creo que ellos están proyectando por cualquier cosa, pero muy tensa la situación del día de hoy lunes sigue siendo las puertas de acceso a República Dominicana un lugar, una zona muy vulnerable y a pesar de que la seguridad está garantizada y el ministro de Defensa ha dicho que hay seguridad por aire y tierra, la verdad es que nos preocupa que cada día la situación es más sangrienta en Haití y son las bandas, esas bandas que no tienen límites ni tienen, no le importa, o sea, son bandas sangrientas donde la muerte es lo que ellos buscan, la tragedia es lo que ellos buscan. Son las que tienen cogida las calles de Puerto Príncipe y la comunidad internacional está preocupada, pero sigue siendo un país muy cerca de nosotros, un país que nos unen, una frontera muy débil, aunque esté protegida y segura por las Fuerzas Armadas de República Dominicana y un reglamento y unos militares adiestrados para protegernos aún así. Aún así, es una situación que nos mueve a preocupación y debe movernos a preocupación a todos. Estas bandas tan más armadas o tan armadas como cualquier ejército del mundo, ustedes saben el contrabando que existe en Haití de todo tipo, de armas, de combustible, de alimentos, de vehículos, o sea, es una tierra prácticamente de nadie y cualquier joven de una banda tiene un fusil de guerra, está armado hasta los dientes y tiene una mentalidad que no le importa a quién se lleva de por medio. Y esta situación de crisis que vive Haití es lo que ha llevado al cierre de miles de negocios, porque para ser saqueados muchos negocios prefieren cerrar. Y he escuchado que mucha gente que vive y que tiene negocios en Perton Beach, que es la zona rica de Puerto Príncipe, también tiene sus reservas. Y mucha de esa gente rica ha salido de esa zona para refugiarse en Estados Unidos y para refugiarse aquí. Por eso ustedes ven que las universidades en Puerto Príncipe están prácticamente cerradas, porque no hay seguridad ni bienestar para nadie. La juventud prácticamente ha desertado. Aquí en este país hay muchísimos jóvenes haitianos estudiando en la UAS y también en universidades privadas. Entonces sigue siendo muy, muy peligrosa y muy tensa la situación de Haití y este lunes se tornó más tensa porque las calles amanecieron prácticamente en combate. Las actividades comerciales y de transporte están prácticamente nulas en Puerto Príncipe y en la tercera, una de las ciudades más importantes de Puerto Príncipe, está prácticamente paralizada en el día de hoy. Estamos hablando de sectores importantes también que se reportan en algunas reseñas periodísticas que están prácticamente cerradas. Y estaciones de combustible y la muerte de varios periodistas, señores, ustedes saben que ese es otro problema. No hay seguridad para la prensa. No hay seguridad para la prensa. Entonces, ¿cómo se sabe lo que está pasando si no garantizan la presencia de los periodistas en ese país? Entonces, la situación sigue siendo de verdad muy preocupante y ya aquí en República Dominicana debe movernos a preocupación lo que está pasando. Y para seguir actualizándonos con las noticias más importantes de las últimas horas, son las seis y pico de la tarde de este miércoles, les voy a informar que ahí la séptima depresión tropical de la temporada podría convertirse en tormenta tropical esta misma noche. Así que ya esa es una información de Meteorología, quien informa que le da seguimiento muy de cerca a este fenómeno atmosférico. La referida entidad Meteorología exhortó a la población a estar atento a los boletines que emite, así como a las recomendaciones del Comité de Emergencia en caso de ser activado. Esta es la depresión tropical número 7 de esta temporada ciclónica 2022. Se está dando estricto seguimiento a su desplazamiento. El Centro de Huracanes destacó que actualmente los vientos máximos sostenidos de esta depresión están cerca de los 55 kilómetros por hora, con ráfagas mucho más altas. También predijeron un fortalecimiento gradual durante el próximo día, previniendo que la depresión se come en tormenta tropical esta noche para el jueves o el jueves en la mañanita. Así que lo más importante de todo es estar atentos a Meteorología y al COE en caso de que sea activado. Miren, el presidente del Colegio Médico denunció, junto a los directores de la hospitalidad, Robert Rick Cabral, que las carencias de insumos, medicamentos y materiales para asistir a los infantes son el resultado de un boicot a manos del administrador Jesús Polanco. Esta es una denuncia preocupante y creo que debe ser investigada seriamente porque Serencava, el presidente del Colegio Médico, es un hombre muy profesional que dirige un medio que nos ha dado garantía de luchas importantes y vamos a dar el seguimiento a ese caso. Voy a repetir de nuevo lo que dice el Colegio Médico. Que las carencias de insumos, medicamentos y materiales para asistir a los infantes son el resultado de un boicot que tiene el administrador. Dijo que el accionar al administrador se debe a que cuenta con el respaldo de las autoridades del gobierno, refiriéndose al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y su esposa. Voy a leer textualmente. En el Robert Rick, el compañero Clemente Terrero, que es el director, estuvo dialogando. Esta situación la conoce hasta la vicepresidenta porque el compañero estaba buscando, pero es que este administrador, a referirse a Jesús Polanco, está apoyado por diputados y no cualquier diputado más que por él, también por su esposa. La esposa de él es que tiene ese administrador ahí, responsablemente, y que pase lo que tenga que pasar. El Colegio Médico Dominicano no tiene miedo. Estamos hablando del Robert Rick Cabral. El hospital pediátrico más importante. Es referente de todos los casos que pasan en el país, importantes, son atendidos ahí. Con una sala oncológica, con una sala de dengue, con una de las emergencias más rápidas, con sus situaciones, ¿no? Y hablo con propiedad porque yo duré casi 10 años cubriendo el Robert Rick Cabral. Cuando me tocó ser reportera de salud, esa era mi principal fuente de noticias. Y conozco muy bien ese hospital. Y sé de la gestión y del trabajo que ha hecho Clemente, en ese centro, aún estando en otras posiciones, no exactamente la posición que tiene ahora como director. Entonces, esa denuncia debe ser investigada seriamente, porque sabemos las dificultades que de por sí tiene el hospital. Entonces, si hay una persona trancando el juego, entonces no estamos ayudando a los niños, que son los que van a ese hospital y que lo necesitan. Así que yo creo que hay que investigar esa denuncia y darle seguimiento. Bueno, ahí me voy con el presidente de la República, porque ya llegó a Estados Unidos. Ya tuvo varias reuniones. El presidente marchó esta mañana. Son sendera a una reunión, ya la tuvo, con la vicepresidenta Kamala Harris y otras personalidades de la sociedad norteamericana, el mandatario se lo es bien temprano, de San Isidro, donde fue despedido por el ministro de Defensa y el comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana. El vuelo partió a las 9 y 11 de la mañana y programado para llegar a la capital norteamericana cerca del mediodía. El presidente se fue recibido por, por vimos el Congreso de los Estados Unidos. Pero aquí tengo una información ya de una reunión que ya tuvo el presidente de la República allá en los Estados Unidos. Y fue que se reunió en el Capitolio con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que de hecho esa era la principal agenda del presidente. En la reunión participaron el ministro de las Raciones Públicas, Roberto Álvarez, el senador de origen dominicano, Adriano Espaillat, la embajadora Sonia Guzmán y el señor José Singer, que es el embajador plenipotenciario de la misión permanente de la República Dominicana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso fue esta tarde en el Capitolio. Y quería hablarles de una denuncia, porque comenzó como denuncia y después se convirtió en una defensa, porque lo que comenzó como denuncia de varios medios de la zona sur del país, ya la gobernadora tuvo que reaccionar. Vamos a ver el video de la gobernadora, de Elías Piña, para entonces comentarles a ustedes, perdón, de Montecristi, perdón, sí, la gobernadora de Montecristi. Vamos a ver el video y después bajamos para que ustedes vean, previo a la reacción de la gobernadora, qué pasó. Fui beneficiada por Dios a través de nuestro presidente, Luis Abinader Corona, como gobernadora de la provincia que me vio nacer, Elías Piña. Desde que tuve el honor de recibir la gran oportunidad de ser agraciada por nuestro presidente, decidí honrar a Dios, nuestra patria y la confianza del presidente, cumpliendo con todos los mandatos que nos otorga la ley. La línea del gobierno de quien ha demostrado ser el mejor presidente y haciendo el mayor sacrificio de servir a mi provincia. En la misión que se me ha delegado, he tenido mucha oposición, calumnias y personas que se presentan como ángel de luz, aunque son ángel de tinieblas. De todo esto me ha librado Dios, aunque debo reconocer que soy muy afortunada de contar con gente muy valiosa que me apoyan, me respetan y sienten orgullos de mi vocación de servicio, primero como ser humano, como médico y ahora como funcionaria de esta provincia y de mi país. En esta ocasión, me veo en la necesidad de informar que soy propietaria de un vehículo desde antes de estar en la posición que me encuentro, el cual está a mi nombre, por lo que cualquier señalamiento que se haga de los movimientos de otro vehículo me libera de todo tipo de responsabilidad de su uso. Por el momento, me he mantenido honrando y cuidando la confianza que han depositado en mí, Dios, creador de todas las cosas, y el mejor presidente que ha pasado por la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Gracias a todos mis colaboradores. Juntos, hemos estado sirviendo a nuestra provincia y, ¿por qué no, al país? Muchas gracias. Ella está muy fría, muy serena, pero la denuncia es bastante grave. Ese es un tema. Y circuló en medios de la zona sur del país durante todo el fin de semana. El allanamiento y cautación de unos vehículos, ¿qué se decía? El periodista de la zona que era de su propiedad. Ella acaba de aclarar que no le pertenecen a ella. De todos modos, creo que debió ser como más clara el asunto. Porque si dicen, esos vehículos son propiedades de Domi. Bueno, pero ¿cómo usted dice que son propiedades mías? ¿Usted vio a nombre de quién está? Dice que está el nombre mío. Porque también se había dicho en medios de la zona que era de familiares de ella. Bueno, ya está claro. No le pertenecen a la gobernadora los vehículos incautados. De todos modos, de todos modos, sería bueno que la gente, los periodistas de esas zonas, repliquen esta información de la gobernadora, desmintiendo que sean de su propiedad estos vehículos. Ella explicó que los vehículos de su propiedad son una jipeta marca Toyota de color blanco y una camioneta doble cabina marca Mitsubishi color rojo. Especifica ahí el número de placa. Y aseguró que ninguno de los referidos vehículos tienen que ver con los representados, con los apresados en el hecho, que son los dos, de dos marcas completamente distintas. Porque según el parte policial, el vehículo ocupado es una jipeta marca Honda y es color azul. Así es. Aclarado el caso. Y para terminar este bloque, quería decirles, bueno, una noticia del presidente de la República, que fue ayer. Y les voy a contar qué fue, Pérez. Bueno, les voy a contar cuando regresemos de esta pausa, otras noticias interesantes que quiero compartir con ustedes. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias, amigos, por seguir con nosotros ya en estos últimos minutos de este miércoles, ya casi las 7 de la noche. Espero que hayan tenido un día productivo y que podamos reencontrarnos el viernes con una propuesta distinta. Vamos a hablar de turismo el viernes. Recuerden, tenemos temas muy interesantes. El gobierno dice que heredó una deuda de planteles escolares por más de 3 mil millones de pesos. Eso dijo el presidente durante una reunión con representantes de medios de comunicación. Dijo que a referirse a la situación encontrada en agosto del 2020 y el plan de acción para la conclusión de centros educativos y estancias infantiles, Manhattan informó que al llegar al gobierno encontraron 718 planteles en construcción, de los cuales 342 son planteles en proceso de edificación y 376 del 20 por ciento del avance de ejecución y sin solar. Del total encontrado, indicó, se pueden terminar 342 planteles, de los cuales en este momento se ha establecido la construcción de 164. En el encuentro, el director de edificaciones escolares del Ministerio de Educación, Fernando Taveras, informó que la representación, la presente gestión, heredó una deuda de planteles que ya estaban terminados, ascendente a unos 3,443 millones 814 mil. Y dijo además, bueno, el presidente explicó que las diversas situaciones impedían la terminación de los centros educativos, tales como problemas de terrenos, presupuestos contratados deficitarios y procesos de sorteos con un inadecuado pliego de condiciones. Así que ahí se explicó la razón por la cual hay tantos procesos atrasados en la construcción de planteles escolares. De todos modos, se ha dicho ya, y el presidente lo dijo y lo dijo el ministro de Educación, que hay fondos destinados para aquellos estudiantes que no encuentren cupo en las escuelas públicas, pues habrá un bono para las escuelas, colegios privados. Enhorabuena a esa decisión y a partir de ahí y de esa reunión salió la terminación de importantes proyectos educativos para este año. Amigos, les agradezco su compañía, denle seguimiento estricto a las recomendaciones de meteorología y el COE ante posibles lluvias. Por eso, esa tormenta que anda paseándose por ahí que podría en cualquier momento, pues afectarnos con algunas lluvias. No hay ninguna alarma, no vayan a pensar eso, pero sí estar pendientes. Esa es la recomendación de meteorología, sobre todo si usted vive en zonas consideradas vulnerables, es decir, cerca de ríos, arroyos y cañadas. Ojo, esta noche y mañana temprano con las informaciones de meteorología y el COE. Amigos, nos vemos el viernes con una propuesta parecida a esta, pero vamos a hablar de turismo. Y con este jugo verde, ¿cómo este jugo verde? Déjame terminar con este jugo verde que me deja mi amiga María. Nos vemos el viernes, amigos. ¡Gracias!